Hola, soy Steffi de Road to Rome y hoy estamos en Emmy Grand Montana y vamos a ver unos shelters que se hicieron en la época de los 80 durante la Guerra Fría y hubo este grupo de gente que dijo que para salvarse de las radiaciones lo más inteligente era crear aquí mismo sus refugios. Hola. Hola. Este shelter fue construido en los 80 años de la organización. Creo que costó alrededor de un millón de dólares en 1989, tal vez. Esto fue construido para construir, creo, 120 personas y las familias por $5,000 por persona. So, $5,000 por persona. Y luego, ellos se han pagado por los años para mantener la tarjeta. Esta es la decontaminaia room, donde se ven y si fuera contaminada, se despedida y 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 se despedida. Esta es la parte de la zona de la zona de la ciudad, donde se despedida y 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 se despedida. Esta es la cocina. Tenemos un montón de kerosene-powered ovenos y despedida. Esta es la cerveza. Sí, esta cerveza no es de los años 80. Estamos en el sótano del Celter y aquí es donde se guardó la mayor parte de la comida. Hay toneladas de granos y, como pueden ver, todas las botes y las cajas tienen los apellidos de las familias originales. Legalmente esto no puede salirse de aquí y entonces se va a quedar indefinidamente. Y la mayor parte de las familias que compraron sus lugares para este shelter ya no están en vida. ¡Suscríbete al canal! Estamos en un cuarto y alguien dejó todos los cajones llenos con sus pertenencias y todo está nuevo. Todo tiene etiquetas y todo está guardado en cajas. Hay pañuelos. Este es un baúl de recuerdos. Este es uno de los cuartos que podemos ver y es evidentemente una mujer. Está todo pintado en rosa y decorado con corazones y angelitos. Creo que lo más impactante de entrar a un cuarto es que te das cuenta de lo que la gente apreciaba y lo que era más importante para ellos. Imagínate que se va a acabar el mundo y tienes que guardar tus cosas más preciadas en un cuarto. Entonces llegas a estos lugares y dices, esto era lo más importante para alguien. Imagínate en lo que estaban pensando. Dieta para la época atómica. Hay un maletín con música clásica, Berlioz, la Sinfonía Fantástica, Mahler. ¿Qué es? ¿Café con aroma de caramelo? ¿Qué? ¿Alguien dijo caramelo? Sí, esto sigue oliendo a caramelo. Todas estas cajas tienen ropa y hay una bolsa llena de mallas. Muchas mallas. Porque si el mundo ya no existe afuera, ya tienes todas las mallas que puedes necesitar. Y vamos a ir a Jonathan hacia algún otro lugar secreto. Esta es la parte más alta del shelter, que es la única que tiene contacto visual con el exterior. Así cerramos nuestro capítulo de los shelters en Emigran, Montana. Si tienes preguntas, no olvides comentar y espera el próximo capítulo de Road to Rome. Gracias.